¡Avión del cielo! Contigo arriba, llévanos sobre las montañas a volar Como las aves en las nubes descansar Sobre las montañas a volar Como las aves en las nubes descansar A las estrellas se elevan Por el aire lejos viajan Y muy pronto visitar A la luna en su hogar Y muy pronto visitar A la luna en su hogar La mano a las estrellas se estira Tres plantes siempre se desearán Parpadeantes puntos de luz Que los niños disfrutarán Parpadeantes puntos de luz Que los niños disfrutarán Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.